Sabores distintos, porque a Godoy Cruz lo deja primero en el grupo, a Independiente último en el grupo de la Copa Libertadores, todavía con chances, pero deberá ganar los dos partidos que le quedan, frente a Liga de Quito como local y a Peñador como visitante, empresa difícil para el Rojo. Ahí está el saludo de Ramírez, a quien Mohamed tuvo en Colón y la cara de la Silva, empezó ganando Independiente, gol de Federico de Zurda desde afuera del área, le iba a durar poco la alegría a Independiente, con esta victoria parcial llegaba a la cima y quedaban los cuatro equipos del grupo con seis puntos. Pero después prevaleció el mejor fútbol de Godoy Cruz, que va a llegar a través de Ramírez, la fórmula de siempre. Centro de Sánchez, Carlos Sánchez, dio un muy buen anticipo de Ramírez, así como vacunó a Boca en la primera fecha del campeonato, Tito, buena incorporación de Godoy Cruz, también facturó frente a Independiente. En la segunda parte, Godoy Cruz, el tomba, lo peloteó a Independiente y la verdad, debió terminar ganando el partido y casi asegurando.